Soy el policía Perdona que llegue el burdón Pero es que me eché la fría Si todo es para olvidar Mis penas y mi tristeza La miseria y la pobreza Que tengo que soportar La miseria y la pobreza Que tengo que soportar Soy el policía Soy el servidor social Que todo debe aguantar Ya de noche, ya de día Soy el policía Soy el servidor social Que todo debe aguantar Ya de noche, ya de día Tú siempre me pegas gritos Y a cada rato suspiras Diciendo que no hay comida Pa' darle a los muchachitos Yo trabajo noche y día Persiguiendo a los ladrones Balandrosa galetones Que agobian la vida mía Balandrosa galetones Que agobian la vida mía Soy el policía Soy el servidor social Que todo debe aguantar Ya de noche, ya de día Soy el policía Soy el servidor social Que todo debe aguantar Ya de noche, ya de día Más información en www.mama.com 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 Música Soy el policía, soy el servidor social Que todo debe aguantar, sea de noche o sea de día Soy el policía, soy el servidor social Que todo debe aguantar, sea de noche o sea de día Yo no sé por qué carrizo, te tienes que calentar Cuando salgo a parrandear, los días que estoy de premiso No sabes qué, qué sofría, yo me siento liberado Bueno, ando uniformado, aunque soy un policía Bueno, ando uniformado, aunque soy un policía Soy el policía, soy el servidor social Que todo debe aguantar, sea de noche o sea de día Soy el policía, soy el servidor social Que todo debe aguantar, sea de noche o sea de día Música 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 Música